¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 341 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión finalmente terminamos con los preparativos por parte de los héroes, pero ahora pasamos con los villanos, los cuales también tienen guardadas algunas sorpresas para la guerra y la verdad es que las cosas acaban de complicarse muchísimo más para los pobres héroes. Pero ya estaremos analizando lo ocurrido y qué es lo que podrían hacer los héroes para contrarrestar esta amenaza. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 341 está titulado La historia de cómo todos nos convertimos en héroes menos uno. En este caso cambió un poco el título, creo que simplemente este título va a ser para los preparativos antes de la guerra. Y cuando está de inicio el título va a cambiar, al menos eso creo. De primera instancia tenemos una portada bastante interesante que nos muestra a Himiko Toga, la protagonista de este capítulo, llena de sangre y mostrándonos su boca. Algo que me llama la atención son las flores que ponen junto a ella, ya que creo que estas simbolizan la muerte en la cultura japonesa, así que se nos podría estar advirtiendo de una posible muerte de Himiko Toga en el futuro. Y dada la situación que se maneja y la peligrosidad de esta villana, la verdad es que no lo veo nada descabellado. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos en primera instancia la casa de Himiko Toga, donde observamos terribles palabras escritas en ella, donde dice muere demonio, vampiro demonio, largo de aquí, etc. Así es, Himiko Toga no la pasó tan bien. De esta manera observamos como Himiko Toga regresa a su antiguo hogar, recordando algunos de los momentos de su pasado, cuando sus padres le decían que a pesar de todo lo que hicieron, no fueron capaces de eliminar la maldad en ella. Y que básicamente no tenía salvación, ya que nadie sería capaz de aceptar ese lado oscuro que ella tenía. Además de que todo el mundo tendría miedo de esa risa psicópata que siempre nos muestra. Y la verdad es que yo creo que el fandom me estará en desacuerdo al respecto, todos amamos su hermosa risa. Por otro lado también observamos esas referencias al ave, ya que dice que a ella le encantaría ser un ave, además de también recordar como deseaba ser una de sus compañeras que tenía una hermosa sonrisa. Por otro lado también nos dan una referencia a un gorrión rojo, la verdad es que esto no lo investigué, no sé si también podría tener cierta importancia, pero bueno básicamente son pensamientos muy psicóticos por parte de Himiko Toga. De esta manera regresando a la realidad observamos como Himiko Toga se percata de que en su antiguo cuarto ya no hay nada, dándose cuenta de que sus padres tiraron todas sus cosas y de cierta manera poniéndose algo triste. Sorpresivamente ante la salida de Himiko Toga de su antiguo hogar observamos la aparición de Davi, quien dice que no se le habría ocurrido que una psicópata como ella tuviera sentimientos, a lo que Himiko trata de ocultar todo esto diciendo que simplemente tenía curiosidad de lo que le había pasado a su casa. De esta manera Davi le pregunta a Himiko si realmente está preparada para ponerle fin a este patético mundo, a lo que ella menciona que no puede regresar en este momento, por lo que Davi menciona que básicamente destruirán este mundo para ver un nuevo amanecer y de esta manera puedan tener una buena sonrisa, destruyendo completamente la antigua casa de Himiko Toga, dando como significado que debe dejar atrás el pasado. De esta manera Davi le aclara a Himiko Toga que en este momento los héroes están en desventaja, además de que no tienen suficiente poder para ir tras ellos, por lo que siendo su principal objetivo hacer a Endeavor sufrir, ellos tienen que usar eso. Refiriéndose directamente a la sangre de Twice, ya que Davi nos comenta que antes de que Gigantomachia destruyera las instalaciones, él fue capaz de tomar una muestra de su sangre, esto para que Himiko pudiera utilizarla en este momento tan decisivo, mencionando que sabe acerca de su quirk y de que ella es capaz de copiar la imagen, además del quirk de aquellas personas a las que ama, siendo claramente Twice uno de ellos. Y bueno, sí, uno de los escenarios más terribles para los héroes se ha hecho realidad, ya que muchos estaremos de acuerdo en que una de las razones de la muerte de Twice es por tener un quirk tan roto que básicamente podría definir la guerra sin ningún problema. Y este quirk ha regresado al campo de batalla. La verdad es que la situación es terrible, hay muy pocas personas que serían capaces de enfrentar este quirk, y sobre todo cuando ya se encuentra en masa. Obviamente también es difícil manipularlo, pero ya en una guerra y creando un tremendo ejército, la verdad es que las cosas serán muy difíciles. Como sabemos, posiblemente el quirk de Himiko Toga tenga algunas restricciones, tal vez de tiempo o algo por el estilo, pero aún así de golpe Himiko Toga se acaba de convertir en una de las más grandes amenazas para los héroes. Ya que si controla bien el quirk de Twice, no solo puede crear un ejército de Twice, sino también un ejército de Nomus o de Shigaragis. Y esto sí sería la perdición para todos, ya que hay que recordar que el quirk de Twice también puede copiar el poder de aquellos a los que copia. Una verdadera locura. De esta manera nos preguntamos, ¿habrá realmente alguien que pueda detenerla? No lo sé, la verdad de primera instancia pienso en Aizawa, el cual podría detenerla, pero antes de que esto se active, o si logra localizar a la real en el momento adecuado, tal vez también lo logre. Aunque honestamente no creo que sean tan tontos los villanos, como para exhibirla antes de que utilice este quirk. Por otro lado, no sé si Shinzo podría tener algún efecto, tal vez si directamente alguno de ellos le responde, el quirk de Shinzo pueda distribuirse de manera global a todos los clones. Esto sería realmente tremendo, pero no sé si es posible. La verdad es que con esto cada vez veo más probable la situación del escuadrón suicida, porque sin duda alguna Shizaki sería uno de los que sí podría enfrentar a esta tremenda amenaza. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre y cómo manejan este quirk para que la guerra no se resuelva tan rápidamente. De esta manera cambiamos de escenario, ahora tomando como principal a Spinner, otro de los personajes que va a cobrar una enorme relevancia en la guerra, ya que en primera instancia se encuentra en la base de All for One, escuchando los gritos de Shigaraki ante la preocupación de Spinner, que sabemos que es extremadamente leal a este. De esta forma All for One le dice a Spinner que no necesita preocuparse, debido a que la recuperación de Tomura Shigaraki está progresando lentamente, y que gradualmente va a lograr alcanzar la singularidad de su quirk para perfeccionarlo. Mientras Spinner pregunta si realmente este sigue siendo Shigaraki, pero claramente All for One responde que sí, que es el mismo, y creo que esto podría ser uno de los principales conflictos a los que se enfrente Spinner, ya que una vez que se encuentre con Shigaraki, probablemente se percate de que ya no es el mismo, y por obvias razones debería haber sido modificado por la voluntad de All for One. Así que Spinner es un personaje bastante maleable en este punto. Y de esto me extrañaría que All for One no tenga contemplado todo esto, ya que las reacciones de Spinner son demasiado claras, él tiene dudas a cada cosa que le dice All for One, por lo que a mi parecer no tiene sentido otorgarle tanto poder a alguien en el que no tienes confianza absoluta, pero ya veremos cómo manejan esta situación. Por otro lado Skeptic nos comienza a comentar algo con respecto a la situación de Spinner, y por qué él ha sido elegido como un emblema para el ejército de liberación. Diciendo que a pesar del esfuerzo del gobierno, los heteromorfos o aquellos que tienen formas diferentes a los de un humano normal, siempre son discriminados y terminan ocultándose en las sombras. Como ejemplo a esto tenemos a la chica Furra, la cual simplemente por ser diferente, fue atacada y acusada de ser una villana, cuando realmente era una ciudadana común y corriente. De esta manera aquellos ciudadanos heteromorfos han creado cierto odio hacia los héroes. Entonces cuando Spinner fue reconocido como un miembro importante de la liga de villanos, su forma fue lo que más atrajo la mirada de la mayoría de este tipo de personajes. Mencionando que a pesar del disfraz que porta haciendo referencia a Stain, lo que realmente importa es que alguien heteromorfo esté luchando por este grupo en específico. Siendo esta la manera en que Spinner se ganó el reconocimiento de una enorme cantidad de ciudadanos, villanos y prisioneros. Por lo que ahora a pesar de las dudas de Spinner, él es el único que puede guiar a este grupo a la guerra. Ante esta situación Spinner trata de aclarar que realmente estas nunca fueron sus intenciones, que él no tiene ideales más allá de simplemente ser un fan de Stain, además de ser muy leal a Shigaraki. Pero al final de cuentas, si esto es lo que Shigaraki desea, él va a seguir su convicción. Dejándonos finalmente una frase bastante interesante en la que dice que cualquiera puede convertirse en el héroe de alguien más. Representándonos que básicamente Spinner se convirtió en el héroe de una gran cantidad de personas que tenían formas diferentes a los humanos. La verdad es que esta situación es súper interesante, ya que se mete otro tema social como la discriminación en este punto y planteando una más de las razones por las que la sociedad anterior no funcionaba correctamente. Debido a que probablemente muchos de estos villanos con formas diferentes fueron creados por la misma sociedad ante el rechazo. Pero bueno, de esta viñeta también podemos rescatar algo súper importante, ya que tenemos el regreso de un villano muy conocido. Efectivamente, el villano que aparece en el primer capítulo de Boku no Hero Academia, este que está hecho como de lodo, la verdad es que será muy interesante ver el reencuentro de Deku y Kachian con este monstruo. Pero bueno, de esta manera termina el capítulo mostrándonos que dos de los personajes que no creíamos tan importantes en esta guerra final serán vitales en el enfrentamiento. Así es, estoy hablando de Himiko, Toga y Spinner, los cuales a su propia manera tendrán un enorme poder militar a sus espaldas. Aunque algo que también hay que resaltar es que justamente dos de los personajes con más dudas son los elegidos para aportar este papel, ya que sí, tanto Himiko, Toga como Spinner pueden cambiar de bando en cualquier momento. Aunque honestamente no me gustaría que esta fuera la resolución, probablemente sí a futuro que cambien, pero de principio sí espero la llegada de los héroes del extranjero, tal vez los vigilantes o también, como dije, el escuadrón suicida. Sería muy interesante ver todos estos refuerzos, ya que los héroes sí o sí los van a necesitar. Además de que obviamente la aparición de Stein contra Spinner será súper importante. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo, aunque lamento decirles que la próxima semana no tendremos episodio. Así es, bastante sad. Pero bueno, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, qué creen que ocurrirá con Himiko, Toga y Spinner, los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Sonkun Sensei, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.